Y ahora para mi siguiente número, me gustaría volver a los clásicos De nubes de polvo, opto por la realidad Más vivo en otro lugar, tales ganas de volar Salí del mapa, de las ráfagas, de las caras derrapadas Te atraparás las palabras metidas en boca de un extraño Quizá mi firmeza sabe a verdad La riqueza se puede dar sin expresar ¿Qué me dirás? Con pobreza en tu potencial se desvanecen Y entre fábulas padecen Ven que regresé, estuve alimentando los meses Parece que todo es igual como a los trece No todo evoluciona más y el tiempo lo envejece Hay más de la mitad guiados por los intereses Vamos, toma lo que te mereces Mientras se enterrima, si son, nos anochece Sonríe de lo que esperes Futuro fue dictado por profetas Viajando hasta el espacio para escuchar lo que entierran Pero entre los ruidos El desafío es destrozar los caminos Que están por demás construidos ¿Qué es lo que traes conmigo? Es el miedo al olvido Con tanta tiradera no valen la pena escritos Que no has pensado que tu fama no es mi objetivo Ni siquiera presidente, el control no está en los pinos Hoy tiene que ser testigo tu oído De estos monstruosos plus asesinos Traigo técnicas de Constantino Te morderás la lengua con cada frente ¿Qué excusa planea con esta bomba que cae directa a tu queta? Te muestro con acciones, lo que unen oraciones Ven en el espejo errores y no critique razones Presenciarás, lírica, potencial Ejercicio mental, zona en distrito federal No se te ocurra preocuparte por esta Poner tu piel pa' que tropecemos en la banqueta Contro la furia, locura y no huyas Hip hop tambaleando nuflas, cubriendo placer mundano Me adueñe de la cultura, tu morro que se apresura Mis vasos de gigante, cantante, yo en acupuntura Semblan destrito, la escrito camadera para no topar basura Hola J vino a cobrar factura Lo sé tuve y no contuve ganas Me mantuve al borde gordo Estilo es tiempo de volver a lo que tuve Tuve en desacordias el favor de no absorber la atención Del público con una aportación tan pobre Favor de presentir lo que está por salir Hervir la sangre, cuerpos derretir Al ver morir seres queridos y hambre Taquicardia cuando escribo inhibo ritmo Siempre escribo recetas mortales Mueren y me desinhibo Como Heisenberg te haré ver quién será la genia Tu cual Jessy te la ingenias Lucha con tu esquizofrenia Rimas simples no congenias en clavar Al hablar sin parafrasear A grandes solo haces canciones homogéneas He llegado al punto final y bien y mal Pero hice persistente su agujero bar Con un infarto de un putazo en su vuelta a explotar Llegó Monterrey y tu culo se volvió menstrual Inclínate ante este poder mental Traigo este ritmo, checa lo que no caduca Y te educa, no resistes, se te hará mover la nuca Tentose al proyectil, te saldrá de la bazooka Que carga esta ruca, que no encontrarás en la falluca Mi llave siempre será la palabra Mágica que logrará que la puerta se abra Todo es cuestión de tiempo y caiga por su propio peso No corra travieso, que la vida es un proceso Que traiga un beso para resenar heridas También estómago para resistir subidas Bajadas, paradas y todo lo que conlleva Te arribo y lo acompaño con mi, que es cojoreba Tu vives un trance si esperas que me canse Va contra el chance, sigue buscando un balance Que es de verdad aquel que tenga percance Se lanza y avance Hace lo que dura un romance Llenarse de frases no lo hace parecer rapero Tatuajes, disfraces, es que no tiene lo primero Con bases tenaces y no separa rock por género Que no es pasajero, por ende es verdadero Sigo tomando fieras entre vinos y tintos Bebiendo de su sangre y fumando sus escritos 24, 7, 12, 4 Sonando sus espéreos y reventando sus cráneos Pueden quedarse con sus culos gordos y caras bonitas Que lo bueno es bueno y la mala hierba no me irrita Dicen que nunca muere y es el cierto Los falsos no morirán, se espumarán el tiempo No me detengo baby, menos por ti Mis garras están marcadas hace rato Y antes tú y qué va a decir si he seguido bien al filo Estoy aquí en el asfalto mientras sigues en tus circos Cuella tras cuella se han formado los caminos De esta susodicha que es el dicho entre los ritmos Que cuervos esperan ante los pies del digno Y que esta servidora niño no será su nido Y atrévase para seguir en el combate Bombo, bombo, caja, caja, solo los juegos del máster Se da en su destrucción ante los ojos del 2H Que el final se aproxima, cuide, basta Súbete, no puedes sostenerlo, tambaleate Impregnare palabras gordas en oídos trágiles Ese o en la base te deslugaré Ten un poco de rabia que te arranca la pie perro Vete y conformismo, si este es tu consuelo Ponle play la buena mierda que se cose el México Traga del veneno lírico, no traigo freno Hay algo escondido en tu celo Tenemos en la lengua la furia de algún guerrero Estamos conscientes que tenemos lo que merecemos Y así lo hacemos, rap por siempre, motherfucker 2014 baby Que se vea que es lo que hay Sin olvidar la calidad Es que ahora todo mundo quiere opinar Pero aún se intimida en alto Pase con mi rap Comida como esta mina Para las mentes enseñanza de la vida Ya no somos niñas ni vivas Y verás que no cabemos en tu género Terratas de minas Fue tanto el esfuerzo para separarnos Pero el destino dijo que teníamos que acabarlos Voy dándole, poniendo en alto la barra del nivel Así es como me atasco abarcándome Mezclándome entre mis sentidos De lo primero creando eternos escritos Son gritos sin reprimir Es lo debido La mejor manera que encontré para vivir los días Dirás que me ocupen algo más Pero la feria no me sirve sin imaginar Que no ser número uno No es lo que me motivó Sino desatar esto que llevo dentro No es lo nuestro Abarqueándose el reloj Diferenciándonos En cualquier tipo de catálogo Subtitulado por LV Subtitulado por LV the Subtitulado por LV